Máxima preocupación por Isabel Pantoja, atendida de urgencia por médicos en Cantor ante las mofas de Jorge Javier Vázquez. Bueno, la situación está bastante mal para Isabel Pantoja, yo creo que este acoso mediático le está trayendo cola. Ayer se sumaba la vedette o el bidet de Badalona, como queramos llamarlo, a todo este acoso que está recibiendo la tonadillera, quien pues muy probablemente acabe bastante mal, esto es algo que ya se ha dicho en multitud de ocasiones y hasta que no ocurra una desgracia no van a parar y ahora se confirma lo peor. Tuvo que ser atendida por sanitarios después de que al llegar a Cantora a Isabel Pantoja le diera un ataque de ansiedad y estaba completamente fuera de control. Tuvieron que llamar al hospital para que fuera atendida de urgencia ante la situación que se encontraron, vamos, Agustín y quien más se encontraba en casa, que por cierto, Isa P. acudió a ver a su madre y las imágenes de la salida de Cantora son también terribles, aquí tenéis, las imágenes de Isabel Pantoja saliendo de Cantora rota entre la lluvia y tapándose el rostro. Bueno, he visto el vídeo y desde luego el vídeo aparece Isa Pantoja tapándose la cara y lo poco que se le ve se muestra completamente destrozada. Os voy a contar la exclusiva de lo que ocurrió en Cantora porque al parecer le dio un ataque de ansiedad. Al llegar a Cantora la situación estaba fuera de control por parte de Isabel y Agustín estaba ansioso y nervioso. Bueno, estaba absolutamente intranquila, desbordada, la someten a un tratamiento inmediato y se encierra en su habitación con un ataque de ansiedad. Bueno, terrible porque después de lo que se vivió no es para menos. Luego nos damos golpes de pecho porque es que cualquier día ocurre una desgracia y 12 meses 12 causas. Pero vaya, que aquí todos están contribuyendo al machaque y al acoso constante de esta mujer. Los primeros, los que estaban con las cámaras en las puertas del juzgado de Málaga, como fueron José Antonio Avilés o José Antonio León, el reportero de Sálvame. Atentos porque Antonio Rossi ha sido el que ha dado la exclusiva. Dice que la reacción de Isabel Pantoja cuando se marchó del juicio fue terrible, que estaba completamente fuera de control y que su hermano Agustín tampoco supo cómo llevar a cabo esta situación. Dice que cuando Isabel llega a Cantora tras el juicio, llega absolutamente intranquila, desbordada y tienen que someterla a una especie de tratamiento inmediato para calmarla. Es más, dicen que se encerró en su habitación, que no quería salir de ahí, que tenía un ataque de ansiedad y de malestar infinito. El delicado estado de salud habría hecho que, bueno, Isabel Pantoja se decidiera a ver a su madre, cosa que me parece muy aplaudible. Más le valdría, pues, aprender un poco a Kiko Rivera, de su hermana. Y fue Agustín quien llamó al hospital de Jerez por el estado de salud de Isabel. Al final se pusieron en contacto con el hospital de Jerez para intentar pedir un consejo médico, cosa que al final, pues, no ha trascendido porque esto pertenece a la privacidad de Isabel Pantoja. El informe médico no ha salido a la luz, pero al parecer les recetan una medicación que, según Marisa Martín Vlázquez, se la receta el médico habitual de Isabel Pantoja ante la durísima situación que se encontraba viviendo. O sea, para que veáis lo que es, mientras que Isabel Pantoja está siendo medicada en su casa por el hospital, Jorge Javier Vázquez ayer la estaba masacrando en directo, cosa que a mí me da mucho que pensar. Para que veáis, el karma siempre llega. Y ya le ha llegado a los directivos de Sálvame, ya le ha llegado a Carlota Corredera, que la han despedido, y el próximo muy probablemente sea Jorge J. Él se piensa que es intocable, que está por encima del bien y del mal, por encima de la ley. Y bueno, yo creo que esto va a acabar muy mal para que vosotros veáis lo que ha ocurrido. Isabel Pantoja, atendida de urgencia en Cantora por un hospital, mientras que Jorge J. se mofa de ella y se ríe diciendo que todo lo que pasó ayer fue un teatrillo para intentar salvarse de la prisión. Bueno, vergonzoso cuanto menos, no sé qué os parece. Abrimos debate en comentarios, suscribiros al canal, dar a me gusta y nos vemos muy muy pronto.